El baile de los que sobran lo ha ganado Melgar. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste. Y en el video de hoy vamos a comentar la derrota de Alianza Lima en Arequipa, 1-0 ante Melgar, con un golazo de otro partido de Kenji Cabrera que sentenció la suerte del equipo de Restrepo. Alianza vuelve a caer ante un rival directo, y si antes tenía pocas, ahora diría que son nulas las opciones de poder ganar el torneo Apertura. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Boquitas Perú. Nuestro fiel auspiciador trae plantas carnívoras para que puedas dar un regalo especial y fuera de lo común. Vienen recargados con una promoción de 2x1 para que puedas sorprender a esa persona especial. Recordando que ya se acerca el día de la madre. Síguelos en sus redes sociales y pide el catálogo de productos ya que cuentan con 10 variedades de plantas carnívoras. Hacen delivery a nivel nacional y si dices que vas de parte de Fanodric tendrás un regalo especial. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Este partido tenía para mí el título del baile de los que sobran, como la canción de los prisioneros. Partiendo del hecho que Alianza y Melgar estaban puesto 3 y puesto 4, unos cuantos puntos atrás de Cristal y Lau que son los verdaderos candidatos a ganar este torneo Apertura. Les quedan algunas fechas y un duelo directo en la fecha 15 donde seguramente se va a definir al primer ganador del año. Pero entonces, ¿qué quedaba para Alianza y para Melgar? Básicamente, acompañar con vida hasta la última fecha esperando un tropiezo, no tanto de Lau sino de Cristal que es el líder del campeonato. Y por eso era obvio que quien perdiera este partido se quedaba fuera de la apertura y es lo que le pasó a Alianza Lima. El equipo de Restrepo se guardó algunos nombres como Kevin Serna y Adrián Arregui. Entiendo que para cuidarlos porque la apertura ya se veía lejano incluso antes de este partido y la prioridad de Alianza, o mejor dicho la oportunidad que se ha presentado, es la de definir la Copa Libertadores en Matute ante Cerro Porteño y Colo Colo. Un desafío que, en vista de los acontecimientos, se ve muy complicado por no decir casi imposible. Desde el juego Alianza Lima no parece haber evolucionado como un equipo que genere ocasiones de gol. Defensivamente hay muchas cosas para destacar, sobre todo en la Copa donde nos aferramos a eso como único argumento para seguir con vida. Pero en el torneo local se hace evidente que le falta algo a Alianza Lima y no son solamente delanteros porque la crítica no se podría reducir a que De Santis es muy malo, que Barcos está viejo y que se lesionó Zabaki también Waterman. Me parece que hay otros detalles que estamos obviando, como por ejemplo la poca o casi nula generación del mediocampo aliancista en la segunda parte. Porque en el primer tiempo vi un Alianza Melgar de ida y vuelta que me gustó. Me gustó porque Alianza Lima generó ocasiones, me gustó porque Melgar también le daba atractivos siendo un equipo que te contestaba los ataques previos. Pero Alianza no tuvo definición, no solamente por De Santis sino también detalles de Catriel Cabellos, Darigo que emociona al comienzo pero te termina dejando nada. Es algo raro lo de Darigo que empezó jugando un partido muy bueno y uno decía vaya en Arequip este muchacho obtiene poderes. Volvió a ser un jugador picante con la pelota en los pies pero la gambeta de Darigo es improductiva. Es una gambeta que arranca y te levanta del asiento, se saca uno, se saca dos y termina en nada. Eso es básicamente lo que aportó Darigo hoy en la cancha. Luego podría mencionar otros rendimientos bajos como podría ser otra vez el mediocampo de Alianza Lima que en el segundo tiempo pasó desapercibido, brilló por su ausencia. Y es que no siempre el bigote Rodríguez te tiene que resolver los partidos. Ahí tienen que mostrarse los que acompañan que en este caso fueron Neira y fue Catriel Cabellos. Ambos jugadores todavía no logran conectar con la idea de Restrepo si es que acaso hay alguna. Porque ese sería también mi interrogante. La propuesta del técnico de comienzo de año de esta parte, ¿dónde está? Más allá de lo defensivo, que se lo reconozco, ha sido bueno. Pero en la parte creativa, en la parte de generación de oportunidades, ¿dónde está el trabajo de Restrepo? No lo digo ahora para que digan que soy oportunista y que le pego porque ha perdido el partido. Realmente es una preocupación que tengo desde comienzo de año. Lo vengo mencionando creo que desde la primera fecha, segunda fecha. Cuando Alianza Lima no tiene a Kevin Serna en una buena tarde, no tenemos más argumento que eso. Cuando empezó el año y Serna era carrilero, el equipo dependía de que Serna desborde y mande la pelota al área para Waterman o Barcos. Contra Cristal y contra la 1 nos anularon a Serna y fue fácil ganarnos. Ahora que Serna pasó a jugar de delantero, a raíz de su buen partido con Fluminense, Alianza también depende de un contragolpe en el que la velocidad de Serna marque una diferencia. Hoy Serna no estuvo y efectivamente el ataque de Alianza fue muy pobre. Tan pobre que jugaron todos los delanteros del equipo y ninguno tuvo una ocasión clara de gol. De Santis, Barcos, Guzmán. Y ni así Alianza pudo realmente inquietar el arco de Cáceda en el segundo tiempo. En el primero sí hubo tapadas importantes del arquero de Melgar, pero no entiendo por qué ya la segunda parte Valencia logra anular por completo el juego de Alianza-Lima. Leyó la propuesta de Restrepo y fue fácil anularla. Eso es lo que pasa con Alianza. Es fácil anular cualquier propuesta ofensiva que tiene. Si está Serna, hay que cubrir a Serna y listo. Si se intenta algo diferente, hay que referenciar al bigote Rodríguez y listo. No hay otros jugadores que se animen a agarrar la pelota y marcar una diferencia. Y claro, eso al comienzo parecía un detalle, pero se ha convertido en una tendencia muy marcada. Si no está Serna, si el bigote Rodríguez no tiene libertad para jugar, entonces Alianza-Lima empieza a perderse en el campo, como pasó en el segundo tiempo. Y a ver, es innegable que hay un problema con los delanteros. Partiendo de que se lesiona Sabaca a comienzo de año, el plantel nunca estuvo completo. Barcos con 40 años de edad necesita que le pongan la pelota en el área porque de lo contrario no va a poder hacer nada más. Hoy Alianza-Lima intentó jugar con De Santis, entiendo, para respaldar al muchacho porque se vio muy bajoneado. Se le nota en la cara, la frustración que lleva. A veces hasta me da pena criticarlo porque lo noto muy afectado. Él se da cuenta de lo horrible que está jugando en Alianza-Lima. Quizás como vino de Europa se imaginó un nivel paupérrimo, casi amateur. Pero amateur realmente era el nivel en el que estaba jugando en Europa. Tercera, cuarta división de España, lo tenían en el filial del Boavista. Y ahora que ha venido a jugar con público y ya no con gradas de madera, donde van únicamente la familia y los jugadores a ver los partidos, se nota que le ha afectado, pero lo de De Santis pasa por otro lado. Y esto sí me complica un poco porque no siento que sea una mala racha. En el fútbol pasa eso. Hay delanteros que atraviesan una mala racha, incluso a los mejores del mundo les ocurre. Se te cierra el arco, no te sale una. Pero el problema de De Santis es diferente. Porque no siento que atraviese una mala racha o que le esté costando adaptarse. Hay detalles, detalles que vienen desde el desmarque, el control, el control orientado, las diagonales. Ese tipo de detalles a mí me van diciendo qué condiciones tiene un jugador. Ya ni siquiera te evalúo la definición o los goles porque entiendo que puede ser una mala racha. Pero los movimientos que haces dentro de la cancha, la forma en cómo controlas una pelota, la forma en cómo la orientas para poder continuar la jugada, o la forma en cómo encaras a un rival, a mí también me dice las condiciones que tiene un futbolista. Y eso es lo más preocupante de De Santis. Lo más preocupante no es que falle goles. Lo más preocupante es que no los genera. Lo más preocupante es que no te encara un rival. Lo más preocupante es que cuando recibe una pelota se demora una eternidad en controlarlo. ¿Ustedes saben qué es lo que diferencia a un futbolista profesional de un amateur? Es justamente la velocidad a la que haces las cosas. Porque un amateur y un profesional pueden controlar un balón, pero un profesional lo hace a una velocidad distinta. Yo no veo esa velocidad distinta en Jerez de Santis. Hubo una acción donde controló la pelota, una pelota fácil además. En el control le terminó cayendo uno o dos jugadores de Melgar. Remató por inercia, ni siquiera con una convicción de mandarla al arco. Ese tipo de detalles a mí me preocupan porque me doy cuenta que no es una mala racha. Realmente el tipo no le da. O sea, yo no sé de dónde Marioni sacó la data que tanto mencionó. O sea, no sé qué scouting hicieron para contratar a este muchacho. Me van a decir Guzmán no es mejor. Claro, pero por Guzmán no se pagó un cuarto de millón. Se entiende, ¿no? Por Guzmán no se pagó plata. Por este chico se desembolsó un dinero fuerte para parchar una situación crítica porque se le lesionó el delantero titular a Marioni. Y yo no siento que este Santis te vaya a marcar una diferencia. Yo lo quiero apoyar. Yo quiero que el chamo haga goles y que pueda mejorar. Pero los detalles técnicos son lo más preocupante. Y claro, no le voy a pedir a Restrepo que me haga un equipo ganador, vistoso, con este tipo de delanteros. En cierta forma Restrepo te entiendo. Te entiendo porque has tenido hoy que usar a Sanelato de delantero también. Un jugador al que has utilizado creo que en todas las posiciones menos de arquero y de central. Y no te queda mucho más. Waterman se lesiona. Tienes a Barcos que ya está. No hay que darle mucha más vuelta porque yo esto lo anuncié el año pasado. Barcos va a cerrar con un pobre nivel en Alianza Lima. Ya se notaba el año pasado en los partidos directos. Ante Cristal, ante la U, ante Melgar. Se notaba. Pero mi crítica a Restrepo no se puede quedar en los delanteros porque también hay que ver el trabajo del técnico. En el medio campo, Restrepo, ¿dónde está la mano el trabajo de ese comando técnico? Porque yo veo al bigote Rodríguez que desde su jerarquía, desde su talento, desde su técnica, mueve los hilos del equipo. Pero yo no siento que Catriel, por ejemplo, haya mejorado. Ahí tiene que haber mano del entrenador. Catriel es una promesa del fútbol peruano. Y yo no siento que bajo Restrepo Catriel haya mejorado. Al contrario, siento que arrancó muy bien y el nivel ha ido bajando. Lo mismo con Neira que apenas estaba sumando minutos. Y Gabriel Costa que ya ha perdido por completo, ¿no? O sea, Restrepo lo borró no sé cuántos partidos en la Copa Libertadores, no ha sumado ni un minuto. Es el segundo o tercer mejor pagado del plantel y ni siquiera puede ser titular en un equipo que juega mal. Hoy entró al menos unos minutos. Y yo insisto en lo que dije el video pasado. Por muy mal que me caiga Costa y por muy poca fe que le tenga, Restrepo tiene la tarea de recuperar a ese jugador. Porque lo contrario en la Copa Libertadores, ¿con qué vas a ir a jugar ante Cerro Porteño? ¿Con De Santis? No, bueno. Costa al menos sé que en algún momento supo jugar al fútbol. En algún momento fue bueno. No se puede haber olvidado del todo. ¿Ok? Partamos de ahí. Acosta hay que ponerlo en forma para el partido contra Cerro Porteño porque no tienes más. Waterman no va a jugar. Este De Santis no va a aprender a jugar en dos semanas. Y Víctor Guzmán, el potrillo, está verde todavía. Y se nota. Pero aún estando verde no hay mucha diferencia entre él y De Santis. Ah, déjame decirte que al menos el muchachito entra con ganas. Le hace cortina al defensa. O sea, se esmera. Empeñoso. Todavía le faltan las mañas que un delantero tiene que aprender para poder destacar en primera división. Pero el juego de Alianza Lima no se resume al mal nivel de sus delanteros. Hay otros detalles que tienen que ver con la generación de fútbol. Y Restrepo no ha dado solución a ello. Luego, en materia defensiva hay cosas para destacar. Zambrano, Garcés, Freites suelen ser una línea muy ordenada. El problema es que cuando Alianza le meten el gol, todo se reduce al caos. Y eso ya lo habíamos dicho en la Copa Libertadores. Lamentablemente Alianza parece ser un equipo al que si le metes un gol se termina el partido. Porque de por sí generamos poco. Y ya si te meten un gol sabes que tienes que meter dos para ganar. Y ya es como que el ánimo se viene abajo. Melgar gana con un gol de otro partido. Un golazo de Kenji Cabrera que nadie lo tenía. Con ese remate pegadito al palo que sinceramente Campos no tenía nada que hacer ahí. No sé si hay un arquero en el mundo que te saque esa pelota. Quizás Thibaut Courtois en su mejor momento. Porque es un remate espectacular, inalcanzable. Lo que me sorprende es que Marco Valencia no gesticuló nada. Le corre hielo por las venas. Su pupilo, al que claramente él le enseñaba a patear de esa manera, hace ese gol espectacular. Y el tipo no gesticula ni una sola emoción. Cara de jugador de póker total. Encima Kenji Cabrera mete ese gol y se va como estrella. Se va como figura porque lo cambian inmediatamente. Retrasaron su cambio solo para que patee el tiro libre y nos gane el partido. Después de eso Alianza no tuvo respuesta. Después de eso Alianza no generó ocasiones de gol. Al contrario, empezaron a llegar una tras otra, tras otra de Melgar, donde Campos ya pudo salvarnos. Donde Campos ya pudo intervenir, porque en ese tiro libre no tenía nada que hacer. Alianza vuelve a perder contra un rival directo en el campeonato. Y es evidente que esta Alianza no tiene perfil de campeón. No tiene perfil de campeón porque es un equipo que se armó desde la inexperiencia. La inexperiencia de Bonillo, a quien se le inventó un puesto en Alianza Lima únicamente para acercar el club a Gareca. Y eso era imposible de lograr. Encima Bonillo recomienda, trae, pone a Marioni y luego Gareca consigue chamba y dice bueno me voy, ahí les dejo el problema. Brillante. Masterclass de Bonillo que levantó lo que tenía que levantar, dejó a quien tenía que dejar y se quitó. Pero Marioni en su primera experiencia como gerente deportivo ha cometido innumerables errores que Alianza Lima en un año que tenía que ser de revancha no se podía permitir. Y la inexperiencia también hace que hoy si vemos la tabla de posiciones Alianza cayó al cuarto lugar. Pero si vemos los siete primeros lugares Alianza ha perdido contra todos con excepción de Cusco porque todavía no jugamos con ellos. Así no se puede salir campeón. Después me puedes vender humo porque metes una seguidía buena de partidos ante rivales muy accesibles como nos pasó con Chancas con Manucci con el Boyce con Grau Equipos a los que lógicamente les vas a ganar y probablemente por marcadores abultados sin mayor exigencia. Pero los campeonatos se definen contra estos rivales. Contra rivales como Melgar como Cristal como la U y Alianza no solo perdió esos partidos sino que la mano de Restrepo no se vio en el replanteo. Después entiendo que le faltan jugadores pero el replanteo de momento en Alianza Lima no está siendo algo que ilusione. Al contrario. Se viene la Copa Libertadores y contra Cerro Porteño entiendo que el equipo de Restrepo tiene que proponer de momento no sé cómo lo van a hacer. De momento no sé cómo esta Alianza va a salir de la cueva para jugar el partido contra Cerro de locales. Un partido que tiene que ganar Alianza si quiere seguir con vida en la Libertadores y no ya está, se acabó. Hay una oportunidad muy buena para que Alianza pueda meter dinero a sus arcas para que Alianza pueda lavar su nombre a nivel internacional cerrando la Copa Libertadores con dos partidos de local ante sus rivales directos que tampoco son de otro planeta porque este Cerro Porteño y este Colo Colo son rivales terrenales. No son el Atlético Mineiro o el Paranaense del año pasado. Sería una lástima que por la mala planificación y por las lesiones que ya no sé si son mala suerte porque siempre nos pasa específicamente a nosotros se desaproveche esa oportunidad una vez más. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. No quería cerrar sin antes felicitar a las chicas del volei de Alianza Lima por haberse consagrado campeonas tras vencer en el tercer partido a la Universidad San Martín. Yo de volei sé poco y nada pero igualmente la felicito por haber sido campeonas defendiendo los colores de Alianza Lima. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado. En este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar. Ya sin más que decir me despido y como siempre sobre todo en las derrotas ¡Arriba Alianza!